¿Ya tienes tu Xbox One? ¿Todavía no lo tienes? Bueno, se ha liberado lo que es el Xbox One Limited Edition de Call of Duty Advanced Warfare. Este es un paquete que te va a incluir el juego y además vas a tener este increíble Xbox con un diseño impresionante. Además va a tener una capacidad de un terabyte. El precio enlistado es de 500 dólares y lo puedes adquirir por un video de Amazon.com